¡Hola guaus! ¿Qué tal estáis? Después de repasar los fracasos tanto en el cine como en la música, vamos a dejar los éxitos para un poco más adelante y hoy os he preparado un top con las que para mí son las 20 mejores canciones del 2021. Y ojo, vuelvo a repetir que los éxitos los veremos más adelante. Estas no están basadas en popularidad ni en cuál le fue mejor o peor. Simplemente son las que yo considero que son las 20 mejores canciones y más representativas que hemos tenido durante este año. Esta es mi opinión y terminando el vídeo me encantará leer la tuya en los comentarios. Así que empezamos, estamos en Wow ¿Qué Pasa? Y esto es... Número 20 Comenzamos en el 20 con My Universe de Coldplay junto a BTS. Este tema que fue número 1 en su estreno a nivel global me transmitió súper buen rollito desde la primera vez que lo escuché y creo que esta colaboración un tanto inimaginable quedó mejor de lo que pensaba. Número 19 Bruno Mars regresó este año aunque con un formato distinto acompañado del rapero Anderson Paak en un dúo llamado Silk Sonic regalándonos un temazo que en ciertos momentos incluso recuerda totalmente a otros temas de Bruno Mars. Esas son justamente mis partes favoritas de la canción ya que el dúo como tal no me acaba de encantar y es el motivo de que no la haya puesto más arriba. Número 18 A pesar de que la puse la semana pasada en el vídeo de los fracasos del año como dije no significa que fueran todas malas canciones y en este caso en concreto a mi Dongo Jet de Camila Cabello me gusta mucho creo que tiene un ritmo pegadizo, muy bailable, es pura fiesta y yo estaba convencido de que iba a ser uno de los temazos del año pero al menos en nuestros corazones sé que lo fue. Número 17 Este año estuvo cargado de colaboraciones femeninas y creo que la niña de la escuela fue una de las mejores aunque no la única que vamos a tener en el top. España, México y Argentina se unieron con las voces de Lola Indigo, Belinda y Tini en este temazo que reinó el verano. Número 16 Los chicos de BTS protagonizaron con Butter uno de los mayores éxitos de este año aunque entraré a más detalle en el éxito que tuvo justamente en el vídeo que subiré las próximas semanas sobre los éxitos. Butter es un tema cargado de energía, alegre, divertido, bailable aunque creo que se fueron exactamente a la misma fórmula de Dynamite pero bueno al menos para mí este se ha convertido en mi tema favorito del grupo. Número 15 Otro de los temas Women Power de este año ha sido para mis muchachas el regreso de Cristina Aguilera cantando en español uniéndose a algunas de las artistas latinas más fuertes del momento Becky G, Nicki Nicole y Natty Peluso. Creo que tanto la colaboración como el estilo quedaron perfectos yéndose más por un ritmo latino a lo I Like It de Cardi B que al típico reggaeton que hubiera sido lo fácil. Además este tema se encuentra ahora mismo en el número 1 de nuestro Wauke 20 gracias a todo el apoyo que le habéis dado este mes. Número 14 Pasamos a otro que tampoco cayó en el reggaeton fácil y por eso me gusta tanto. Rauw Alejandro llevó todo de ti más hacia el pop sin dejar de lado ese toque urbano reggaetonero y creo que fue el motivo de que funcionara tan bien a nivel mundial y se convirtiera en un tema que desde los niños bebés hasta los abuelitos o sea, nadie nos lo podíamos quitar de la cabeza. Número 13 Me gustó mucho el estilo con el que ha regresado Ed Sheeran en esta nueva era iniciada con Bad Habits un tema diferente a lo que nos tiene acostumbrados con unos toques retro e incluso una voz un tanto diferente. Tengo que admitir que al principio me costó un poco asimilarla pero enseguida se volvió adictiva. Número 12 Justamente lo que me faltó para poner más alto en el top Easy on Me de Adele fue la originalidad, lo diferente. ¿La canción está bien? Sí, me gusta, claro, si no, no estaría incluyéndola entre mis favoritas del año pero creo que Adele se quedó en su zona de confort no arriesgó y para hacer un comeback después de 6 años la verdad me esperaba algo más épico o al menos que me sorprendiera. Easy on Me, baby Número 11 Primero los BMAs luego los American Music Awards y ahora los Grammys donde ha recibido 3 nominaciones incluyendo las 2 más importantes Canción y Grabación del Año Desde luego Kiss Me More de Doja Cat y Sisa es uno de los temas mejor valorados por crítica y público del año. A mí me gusta bastante aunque tampoco es para tirar cohetes por eso lo dejo justamente a las puertas del top 10. Ya estamos en la mitad del top momento perfecto para que me realice un super like si os está gustando el vídeo me sigáis en mis redes sociales os las dejo por aquí abajo y en la caja de descripción y suscribiros a WowQuéPasa dando click a la campanita de notificación para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Número 10 Lo que más me gusta de Montero Call Me By Your Name además de que es un temazo muy pegadizo con una combinación de ritmos bastante acertada es que Lil Nas X primero ha podido demostrar que no es el One Hit Wonder que todos creían y segundo lo ha demostrado incluso después de haber dicho públicamente que es gay con el riesgo de cierre de puertas que eso podría haberle generado y sin embargo aquí tiene otro número 1 mundial convirtiéndose en uno de los temas más exitosos del año. Número 9 Antes os decía que todo de ti era un tema que nadie nos podíamos quitar de la cabeza y creo que el segundo fue Pitches de Justin Bieber realmente pegadizo y que nos lo encontrábamos en todas las historias y tiktoks creo que su problema es que empezó a cansar enseguida pero yo tengo que admitir que fui al revés a mí me empezó a gustar incluso más cuando ya se fue bajando la fiebre de la canción y creo que es uno de los mejores temas que nos ha regalado Justin Bieber en los últimos años. Número 8 Hablando de temas que me empezaron a gustar después cuando supe de la colaboración de Dua Lipa y Elton John pensé va a ser un temazo pero al escuchar Cold Heart por primera vez me quedé bastante frío la verdad sin embargo fue ganándose poco a poco mi cariño con ese buen rollito que transmite y ahora mismo es uno de los temas que más repito en mi playlist. Número 7 Con Happier Than Ever de Billie Eilish siento como si tuviera que valorar dos canciones completamente diferentes con una sola calificación y eso es realmente lo que me ha pasado la primera mitad es una canción simple, insustancial no me aporta ni transmite nada de hecho parece más un interlude o una intro que una canción en sí pero de repente después de casi tres minutos nos encontramos con un tema completamente diferente que ya mismo podría calificar como lo mejor que ha hecho Billie Eilish en su corta carrera realmente estamos ante una de las joyas del año y de lo que llevamos de década el problema es que para disfrutar de ello tenemos que pasar por tres minutos que nos roban la vida y que es el único motivo para que este tema no esté en el número uno de este top Número 6 Está raro poner en el top una canción estrenada hace casi 10 años pero en verdad es una versión regrabada extendida con cuatro minutos extra y que ahora sí se ha lanzado oficialmente como single por lo que es totalmente válido ponerla y me refiero obviamente a All Too Well 10 Minute Version de Taylor Swift que dejando a un lado toda la polémica de que si trata sobre Jake Gyllenhaal que si la bufanda y demás creo que es una de las mejores letras de todas las canciones de Taylor Swift y que realmente te llega al corazón Número 5 Al igual que Cristina Aguilera este año también Selena Omed se lanzó a cantar en español ella sí se fue directamente al reggaetón que sabía que le iba a funcionar y tuvo la brillante idea de unirse a Raúl Alejandro en el momento perfecto ya que aún no había explotado con todo de ti y no se sintió una colaboración aprovechada o forzada como sí le pasó a Jennifer López unos meses después el resultado fue un temazo en toda regla súper bailable con mucha fuerza pegadizo y totalmente adictivo Número 4 Justin Bieber no sólo brilló este año gracias a Pitches sino también junto a The Kid Laroid en el mega exitazo Stay que fue una de las más gratas sorpresas del año haciéndonos disfrutar de un estilo diferente y original mezclando el hip hop con el pop y el rock dando como resultado un tema cargado de energía que ha arrasado mundialmente Número 3 en enero se cumplirá un año del estreno de Driver's License que nos hizo descubrir a Olivia Rodrigo como cantante y compositora más allá de la serie High School Musical y que desde luego se ha ganado el título de artista revelación del año como se está comprobando en las entregas de premios Driver's License es una belleza de canción tanto en su letra, música, producción, voz y no me sorprenden entre otras sus nominaciones a canción y grabación del año en los Grammys que de hecho creo que se debería llevar indiscutiblemente Número 2 Dos grandes artistas y grandes voces se juntaron este año regalándonos el remix del tema Save Your Tears Si de por sí la versión de The Weeknd en solitario ya me parecía uno de los mejores temas de su último disco la incorporación de Ariana Grande le da un super plus y la convierte desde luego en la mejor y más épica colaboración del 2021 Y en el número 1 Si me sigues en mis redes sociales ya sabrás que en mi recuento del año en Spotify salió como mi canción más escuchada Good For You de Olivia Rodrigo y puedo afirmar que ha sido completamente así por lo que no me hacía sentido que ninguna otra ocupara el número 1 de este top más que esta Olivia Rodrigo tiene la capacidad de pasar de un tema lento, íntimo y más independiente como Driver's License a un tema súper popero con mezcla de rock, bailable, pegadizo, con garra, fuerza y un buen rollito increíble que desde luego se ha convertido en mi canción favorita del 2021 Y ahora sí es vuestro momento Corred a los comentarios a decirme cuáles son vuestras canciones favoritas de este 2021 Los estaré leyendo y dando corazón a los mejores Recordad que cada semana subimos un vídeo de cine o tele con Edu y otro de música conmigo Muchísimas gracias por vernos, yo soy Serge y esto ha sido Wow Que Pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!